al dos por uno. Miércoles al dos por uno con Lalo Galiote. Exactamente, miércoles al dos por uno con mi queridísimo Lalo Galiote y vamos a checar datos de que tenemos el día de hoy en las recomendaciones. Mi queridísimo Lalo, ¿cómo estamos? Muy buena mañana. Muy buena mañana, Sony, te saludo con mucho gusto, muy contento de estar otro miércoles con ustedes, hablando de producciones el día de hoy bastante interesantes y macabras. No me digas, ¿con cuál vamos a comenzar? Pues mira, me habías comentado de una serie que Netflix tiene a top en su lista de popularidad y bueno, La Gloria creo que es un buen inicio para esta miércoles. ¿Qué te pareció? Quiero escuchar, por favor, tu opinión, a ver si estás de acuerdo conmigo o vamos a debatir el día de hoy. Adelante, mi queridísimo Lalo. La verdad es que es una serie que sí me sorprendió. Se nota que le echaron ganas desde el principio, se nota el empeño en contar no solamente un drama, sino también una historia sobre venganza, ¿no? Porque muchas veces vemos el tema de venganza al estilo John Wick, ¿no? Son donde hay muerte, donde hay persecuciones, donde hay odio. Y sí, esto sucede también, pero hay una persecución como tal, ¿no? Vemos cómo se va planeando una venganza durante mucho tiempo, cómo se va planeando milimétricamente cada uno de los pasos que desafortunadamente la victimaria piensa seguir para poder darle el merecido a las personas que le hicieron tanto daño en la secundaria. La verdad es que la historia me parece, de repente, en algunas escenas exagerada, pero creo que tiene una finalidad y lo acepto completamente, porque refleja de manera extrema la indiferencia social, y me parece muy acertado hacerlo, ¿no? Algunas escenas resultan tan incómodas de ver, pero creo que es justamente lo que le da la esencia a la serie. Si bien ya son dos temporadas, por así decirlo, la adivinieron en dos partes, digamos, no sé por qué, pero con esos 16 episodios nos queda claro de que se puede hacer una muy buena historia de venganza, sobre un drama, es un thriller, es un libro de muchas cosas, pero que funciona muy bien, sin necesidad de tener efectos especiales carísimos, pero con un gran guión, que es lo que a mí siempre me ha encantado, de las películas que pueden tener bajo presupuesto, pero mientras tengan una historia muy bien establecida, funciona. La Gloria, en este caso de Netflix, es justamente un ejemplo de ello. No, y un gran soporte, el elenco está sensacional en cada uno de los perfiles que identificaron tanto a los adolescentes como a la vida adulta, la verdad que es impresionante. Me llamó muchísimo la atención porque generalmente, cuando te ofrecen en Netflix, que está en primer lugar, en segundo, tercero, de las tendencias, no le creo mucho a Netflix, siento que forzosamente te quiere vender el producto y no necesariamente es un buen producto, ¿no? Bueno, me arriesgué a ver La Gloria y me encantó. Y otra de las cosas es que difícilmente me llaman la atención las producciones coreanas, no sé por qué, o sea, como que busco mucho lo latino o lo europeo, pero generalmente son pocas las producciones que me llaman la atención, siento que a veces están sobre exageradas las producciones coreanas, es mi muy particular percepción. En este caso, cuando vi La Gloria, honestamente, no tienes idea de cómo me bebí cada uno de los capítulos. Lo que tú dices, lo que tú mencionas, de que fue una cosa rara que subieran los 16 capítulos, las dos temporadas de Jalón no anunciadas. Entonces, yo pensé que había terminado la primera temporada y hasta puse en mi Facebook, ¿cuándo viene la segunda temporada? Porque estaba yo tan emocionada, y estaban pasando, ya sabes, los nombres y todas estas letras que vienen al final, de las menciones, de todos los participantes en la producción, que no me di cuenta que ya consecutivamente venía el capítulo 9 y me dice alguien más, es que está ahí, o sea, ya la segunda temporada ya está ahí, yo así, ¿cómo? Y entonces, termino de ver, porque me quedé ahí, termina el capítulo y empieza el 9. Y entonces, me bebí los 16 capítulos en un fin de semana. La Gloria es una excelente recomendación, insisto, es una producción coreana, pero el cómo te va llevando con estos flashbacks y te va justificando cada uno de los personajes es increíble. Me gusta mucho cada vueltita de tuerca que va dando, ¿no? Sí, la verdad es que de repente me parece un poco larga, si bien es un tema de venganza que se merma durante muchos años. Híjole, a tener 16 capítulos se me hizo mucho, pero afortunadamente no se siente tan pesada, ¿no? A ver, la verdad es que me costó ver la presencia de una serie muy larga de las cuales ya no estoy acostumbrado a ver, pero, híjole, tiene un sentido del por qué no. Prácticamente vemos como un capítulo y el que sigue van siempre englobados en la misma parte, ¿sabes? Es como que es un capítulo dividido en dos partes todo el tiempo, ¿no? Así es. Así lo detecté y creo que así estaba pensado el formato. Pero sí, el nivel de detalle que de repente van planeando en cada uno de los episodios es necesario, ¿no? Es esa serie, ¿no? Que si te distraes tantito, te pierdes el hilo de algo importante. Entonces, es una serie que le sirvió a poner mucha atención y uno no se quiere perder nada emocionante. Creo que sí, la construcción de los personajes es buenísima, desde la conducción del suceso en la secundaria hasta los sucesos adultos. Las actitudes de cada uno de los personajes es detestable, pero justamente nos habla de la calidad actoral de los protagonistas. Entonces, creo que es una serie que lo tiene todo, que producciones como esta se ve que Corea sí le pone tanto empeño y cariño a su trabajo. No acaba en México, que a veces no nos entregan series tan ricas en drama y en un guión tan consistente como regularmente lo viene haciendo Corea. Con cuidado en los detalles, ¿no? Y ¿sabes qué es lo que me pasa mucho? Que yo me llego a desesperar cuando nos mandan una segunda temporada porque como que pierden el hilo. Como que entonces ya pareciera que los guionistas están más por obligación a sacar el producto que por realmente centrarse en idear ese producto. Entonces, a mí me comienza a molestar desde que sale una segunda temporada y máximo cuando una tercera, como le pasó a Yu, que la verdad es que no entiendo cómo es que ya aventaron de pronto hasta la cuatro. Sáquela, sáquela, porque funciona mucho la uno y la dos. Ya no me gustó nada, nada, nada. En este caso me gustó que tuviera un inicio y un final, en el caso de esta serie de La Gloria, y que fuera un producto que pudieras disfrutar tanto tú, Lalo, como yo. Que no fuera meramente un asunto cursi de drama, de un key drama, sino que realmente tiene una historia y hasta una justificante, ¿no? Que yo diría que hasta está padre que vean qué pasa con estos niveles socioeconómicos y qué pasa con este asunto del bullying en las escuelas, que a veces es muy protegido, que a veces pensaríamos como lo que recién pasó con este asunto de esta niña Norma, que en paz descanse, que pensaría que ese asunto de violencia solamente es en los sectores más empobrecidos cuando hay muchas cosas ocultas que hay también en otros niveles, ¿no? Sí, la verdad es que el tema de violencia que muestra la serie, creo que escala de repente a lo extremo, pero haciendo un poco de investigación mínima, porque todos tenemos acceso a Internet, nos damos cuenta que casos como eso sí suceden, bien lo comentas, el caso reciente en el Estado de México, y por ahí leí también que esta serie, si bien no toma como base una historia real, pero sí toma aspectos de un caso del 2006, de un caso de violencia terrible que se vio en Corea del Sur, y se supone que es prácticamente una cálculo las temas de la agresión, y es terrible ver cómo hay una indiferencia tanto social, del sistema en general, ¿sabes? Porque de repente todas nuestras personas que se hacen de todo, la clase alta, digamos, y nadie sufre ninguna consecuencia, ¿no? Una de las escenas con la que inicia y la que más me sorprende es este momento cuando la chica confronta a un, digamos, la víctima confronta a un profesor que no le quiere ayudar, y el profesor en vez de tener empatía no se va contra ella también, y es como la impotencia de ver que todos ven lo que está sucediendo y no hace nada. Siento que está llevado al extremo, pero tiene un propósito, ¿no? Del ver al grado como sociedad que hemos llegado de repente de indiferencia. Por eso creo que la serie llega en un buen momento también. Yo en la parte del bullying yo no lo sentí extremo, lo siento muy real. Siento que sí pasa, que sí ha pasado, y que sigue pasando desafortunadamente. Por eso para mí es un llamado de conciencia para que los padres la vean desde el punto de vista de tomar más cuidado con nuestros hijos, de cómo se vinculan con los compañeros, y que no importa religión, color, nivel socioeconómico, hay que estar alerta y al tanto de qué está pasando con nuestros hijos. De verdad que es muy importante, porque un mal golpe, un jalón, un mínimo, puede traer consecuencias muy graves, y si vemos ahí esas quemaduras y demás, perdón, estamos spoileando, pero ojalá les parezca atractiva la serie a tal punto que la quieran ustedes ver, se llama La Gloria. Oye, y ya que me enamoré justamente del asunto de los coreanos, de hecho ya estoy pensando seriamente en ligarme a uno, me llegó una recomendación que también me impresionó y que te voy a recomendar, no sé si ya la viste, Olvidado, se llama Olvidado. Si no la has visto, me vas a mandar un mensaje después y me vas a decir, Sonia, qué cosa de película. Olvidado se llama y está en Netflix. Ok. Te recomiendo muchísimo, es una película que no te esperas el final, y a mí me encantan esas películas que te van llevando y que tú piensas que es una cosa y que no hay que ver, en absoluto, te va a llevar y te va a emocionar esta película, se me ha olvidado, ¿vale? Ahora, vámonos con la segunda recomendación, pero no sin antes decirme cuántos corazones le das a esta primera recomendación. Cinco corazones, indiscutiblemente. La serie lo tiene todo para ser una gran serie, por eso está en el top, por eso la gente la ve, y por eso se las estamos recomendando, ¿no? Es tan exquisita, tan extrema, tan violenta a veces, y no por eso es exquisita, sino que es tan buena en toda su esencia que vale la pena ver todo tan estilizado pulcramente, los detalles en la producción, en las actuaciones, en el guión. Entonces, cinco estrellas merecidamente. Completamente de acuerdo, cinco corazones. Vámonos con la segunda recomendación, mi queridísimo Lalo. Híjole, esta película se ganó el Oscar a Mejor Guión Original, y es Hermosa Venganza, en inglés es Spanish Indoor Woman, y justamente me interesó ponerla a un lado de la gloria por la razón de la venganza, porque en esta serie, en esta película, perdón, conocemos el caso de Casey Thomas, una chica que ha dejado sus sueños de lado, digamos, de ser enfermera, porque se ha dedicado como a cuidar, a cuidar, a resguardar a una de sus familias que desafortunadamente sufrió una violación en la escuela. Nadie creyó, desestimaron el caso, etcétera, y pasa el tiempo y ya se encarga de cuidarla, y desafortunadamente su amiga opta por el suicidio. Entonces, el caso queda, digamos... Sin resolverse, sin hacer justicia. Exactamente, nadie intervino, todos desestimaron todo, y ella decide que va a hacer algo por la sociedad. Entonces, ella hace una táctica de que se hace pasar por ebria en algunos bares, esperando que los hombres se la lleven a su departamento para resguardarla, y ahí despierta y les dice lo malo que son, y que pongan su vida en orden porque está completamente malo, y si no, se las van a ver con ella. En esa estrategia conoce, curiosamente, o se topa a un involucrado del caso de su amiga, y decide que no puede dejar esto pasar, que a pesar de que la mamá de la chica que ha muerto le dice que todo ya tiene que pasar, que la dejen en paz, que la dejen descansar, y ella decide que ella merece justicia. Y se pone a ir a dar un plan específico, y también muy bien planeado milimétricamente, para darle un merecido a todos los involucrados, porque resulta que hay pruebas que jamás se mostraron a la luz, y está empeñada en mostrarlas a todo el mundo para que todo se haga justicia, y se haga todo en contra de los responsables. Es brutal la película, la verdad es que es un poco de comedia negra, pero tiene un sentido, porque si ganó el Oscar, a mejor guión original. A mí no me parece tan original, pero me parece muy bien ejecutado. Del año 2020, ¿no? Esta película. ¿Cuántos corazones le damos a Hermosa Venganza? ¿Y dónde la encontramos? Porque no me aparece por acá. ¿Dónde la encontramos? Esta está disponible en Star Plus, entonces quien venga a Star, o de repente venga al combo de Disney y Star Plus, podrá verla. De todos modos no es tan difícil de conseguir, porque es reciente. Y también creo que, yo creo que gana el guión, mejor guión original del Oscar, porque llega un momento preso, ¿no? De alzar la voz, de abusos, de casos que fueron desestimados en contra de las violencias de la mujer. Entonces me parece también importante mencionarla. Si bien te digo, no me parece un guión tan original, pero me parece también muy suculenta el modo en que se ejecuta esta venganza. Se planea con cuidado, se planea con cautela para que los verdaderos responsables y los que no, no salgan involucrados en el asunto. Exactamente. Aparte que es muy colorida. Tiene una producción muy buena, también simple, pero buenísima. Aparte, fíjate, creo que lo que más ayuda, por supuesto, a toda la, pues a toda la película, es la actuación de nuestra protagonista, que es Cary Mulligan, que la hemos visto, por ejemplo, en el Gran Gatsby, que tiene también un papel muy tierno, y aquí lo vemos en un papel completamente devorado por la ansia de venganza. Entonces, la verdad es que es una película que se disfruta muchísimo y que en el final es encantador, encantador, porque hay todo lo que se vino planeando que era mermado en actos de la recta final de la película y uno queda tan satisfecho en un momento. Yo creo que está justificado el que hubiesen elegido a Cary Mulligan justamente, porque han de haber dicho, tiene que ser alguien que pareciera muy inocente y que no se esperaran que tuviera esta reacción ante una situación, ¿no? Entonces, yo creo que está plenamente justificado. ¿Le damos entonces también a esta producción cinco corazones, Lalo? No, nos vamos con cuatro corazones. ¿Por qué? Te digo, porque si bien es una historia muy bien hecha, muy buena, muy disfrutable, no me parece tan, tan original. Es un tema de venganza que creo que ya se ha visto en algunos otros momentos. Tal vez se hubiera ejecutado con más cautela, sin tanta prisa, no obstante, deja de ser buenísima. Pero bueno, creo que la historia tampoco es tan innovadora como en su momento se mostró, solamente que fue bien ejecutada y también llegó en un momento social muy necesario. Pero de momento cuatro estrellas y no por eso deja de ser buenísima, se la van a pasar bien y la van a disfrutar de principio a fin. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi queridísimo Lalo. Comparte con nosotros tus redes sociales. Me encantaron las recomendaciones del día de hoy. Gracias por haberme hecho caso también a la recomendación que yo te di y no olvides verla de olvidado. Pero antes, tus redes sociales. Así es, a través de Facebook, Instagram y Twitter como Galeota Mendoza para quien quiera platicar, salir al cine, etcétera. Yo contento de platicar mucho más cine con ustedes. Y mira, ya que mencionaste el tema de los dramas coreanos, ¿qué te parece si vamos a empezar a revisar un poco más? Hay grandísimas producciones tan interesantes. Hay una que seguramente en algún momento, espero de este mes, poder recomendarles en lo que busco donde pueden verla porque es difícil de ver, que es Memorias de un asesino de Bong Joon-ho, el mismo que nos trajo Parásito, que es buenísima, buenísima, y una de mis favoritas sobre también un tema de venganza que es Oldboy. Así que las vamos a ir agendando, te voy a decir, para que puedas verlas y nosotros podamos comentarlas juntos, ¿te parece? Me encanta, Lalo, me mandas las recomendaciones vía WhatsApp y ahí estaremos en contacto. Gracias, Lalo, cuando son once con cincuenta y dos, esto ha sido miércoles al dos por uno con Lalo Galiote. Lalo Galiote. CC por Antarctica Films Argentina